Bueno, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Cecilia Ross, de Argentina, y me encomendaron presentar a Marcela Zangaro, quien es filósofa, doctora en ciencias sociales de la Universidad de Quilmes, investigadora en temas de subjetividad y management. Escribe un libro que justamente ayer referenció Antonio, de Subjetividad y Trabajo, una lectura fucoltiana del management. Y es docente, investigadora de distintos posgrados, de la Universidad de Quilmes, de la Universidad de General Sarmiento, de la Universidad de San Andrés, allá en Argentina, y de la UADE. Y bueno, además de un excelente investigador, es una gran amiga, así que es un gran placer darle la palabra y espero que disfrutemos de su presentación. Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a Silvia Franco, a Luis Leopold, a Ana María Foli, que también estuvo detrás de mi venida en todas las participaciones, a Miriam Bosco, que está por ahí, y a todos ustedes que se levantaron temprano al ALBA para estar acá. Yo he preparado un texto que voy a leer para no extenderme demasiado, pero a partir de las presentaciones de los días anteriores voy a hacer un pretexto, es decir, voy a decir algunas cuestiones para enmarcar un poco mi presentación. Bueno, como decía Cecilia, yo vengo, provengo del campo de la filosofía, formación, no tengo relación directa con la psicología, aunque hubiera sido mi carrera si no hubiera elegido filosofía, ciertamente. Y en realidad, mi interés en estas temáticas se originó en un interés por el trabajo, desde la perspectiva filosófica. Siempre fue como el tema que más me atrajo. Y a partir de los intereses teóricos y cierta experiencia de vida vinculada con la biografía laboral, mi propia biografía laboral, me dediqué a estudiar cuestiones de management. Y de ahí fui derivando al tema de subjetividad. Pero, digamos, si bien no reniego y me encanta la perspectiva filosófica, siempre tuve como un interés por el trabajo empírico. Entonces, por eso derivé también un poco hacia la sociología del trabajo. Entonces, termino siendo de esos filósofos raros que cuando va a los congresos de filosofía tiene demasiado trabajo empírico, que los filósofos no entienden, o cuando voy a los congresos de sociología soy demasiado filosófica y tampoco se entiende. Entonces, en esta incomodidad entre la filosofía y la sociología, es que he ido desarrollando estos temas. Y quiero hacer una aclaración con respecto a por qué elegí este tema de presentación, que fue una elección que, por suerte, no me pidieron que hablara de nada en particular, sino que eligieran qué quería decir. Como dijo Cecilia, yo trabajo en varias universidades, en las maestrías de gestión de recursos humanos. ...quienes se están preparando como gestores. Una de esas problemáticas está vinculada con el desequilibrio vida laboral, vida privada. Y después de dar varias clases sobre el tema, en la cual... ...tiene bibliografía de muchos de los que están presentes acá, de Antonio, de Miriam, de Cecilia, ...del profesor Nefa, me agarró la duda filosófica y dije, ¿qué estoy explicando cuando explico esto del desequilibrio entre vida y trabajo? El origen de esa reflexión tiene que ver con mi presentación. Bueno, entonces. Quienes estamos en contacto con los temas que actualmente ocupan, a quienes están en el campo del management o de la gestión, ...ya sea ejerciendo como managers o preparándose para hacerlo. Sabemos que una de las preocupaciones recurrentes desde hace ya algún tiempo... ...es la relación entre el trabajo, que deberíamos especificar asalariado, y la vida. Esta relación no se plantea en este campo, en términos generales o abstractos, ...sino más bien de manera bien concreta. Se trata de comprender qué es lo que provoca un desequilibrio, ...un desbalance entre ambas esferas. Quienes estamos preocupados o preocupadas por comprender el lugar que ocupa el management... ...o la gestión en nuestras sociedades, ...podemos ver también que hoy en día está naturalizada la idea de que, ...en el marco del capitalismo actual, ...así como el trabajo debe ser gestionado, ...también debe serlo la vida. Esto es, se supone la eficacia de los principios de la gestión, ...originalmente definidos para el ejercicio del trabajo productivo, ...en un ámbito que, en esa definición, ...le era ajeno, el de la vida privada. A mí me interesa hoy reflexionar en torno de estas dos ideas, ...que en una primera lectura podrían considerarse como ajenas la una a la otra, ...y que, sin embargo, para mí, se vinculan en el trasfondo de una comprensión global... ...de la especificidad de la relación entre capital y trabajo en la actualidad. Esta comprensión global nos habilita a hablar tanto de la gestión del trabajo... ...como la gestión de la vida. Estos son los ejes que van a estructurar mi presentación. Voy a comenzar entonces por el primero. Como decía al comienzo, existe una gran cantidad de estudios que se ocupan de este tema, ...tanto para describirlo y conocerlo, como para recomendar prácticas para solucionarlo. Porque es necesario remarcar, de manera más o menos explícita, según el caso, ...el desequilibrio es entendido como un déficit que, por provocar malestar individual, ...produce improductividad organizacional. Las empresas, entonces, son llamadas a estar atentas a estas problemáticas... ...y a facilitar las condiciones que la desarticulen. No resulta llamativo que hoy en día, por ejemplo, ...las organizaciones se ocupen de construir una marca empleadora, ...atractiva, de hacer lo necesario para ocupar puestos destacados en los rankings... ...de las empresas evaluadas como los mejores lugares para trabajar, ...a partir del diseño de políticas tendientes a solucionar este déficit. Esto es algo que se puede ver muy fácilmente si uno hace una búsqueda por internet... ...y entra, por ejemplo, en Great Place to Work, todas las políticas de equilibrio. Ahora bien, esta idea de que hay dos esferas en desequilibrio... ...se asienta sobre dos supuestos. No funciona. No funciona. Este es el supuesto dos, pero me falta el uno. Pero ese es el dos, me falta el uno. A ver, a ver. Se nos fue la técnica. Se nos fue la técnica. Pará, era eso, es que hay... ¿Ves que acá está? Mirá. ¿Dónde está? ¿Es eso? Sí, es que está ahí. Ah, sí, sí. Ayer nos pasó algo a Antonio también en relación a... Vamos a ver ahora. No, viste que... Sí. ¿Te animás a hacer así? Pará. Yo hago lo que vos traes. Ah, se puede ampliar de ahí. Sí, sí, por eso. A ver si podemos... A acá. Ajustar la diapositiva. Ahí va. Sí. ¿Podés quitar esto? Quítale... Acá, mirá. Acá, permiso. ¿Para qué va? ¿Para qué va? Bien, permiso. Voy a quitar acá. Ahí está. ¿Sí? Y después... Está, no sé. Después probamos. Con esto, con esto, con la flechita. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Estamos en la cuatro. Bueno. Tras este break, seguimos. Entonces, les decía que esta idea de que hay dos esferas en desequilibrio, se asienta sobre dos supuestos. Primero, que una esfera de la experiencia subjetiva es el trabajo, que no es vida. Y otra es la de la vida, que no es trabajo. Ambas externas, una de la otra y separadas. Y el segundo supuesto es que la solución del desequilibrio entre ambas, hoy, se presenta como una demanda de los sujetos individuales a las empresas, demanda de la que la gestión tendría que hacerse cargo. Yo quisiera problematizar un poco estos dos supuestos. Si consideramos a los sujetos como una unidad, no exenta de contradicciones, suponer que en la experiencia subjetiva existe un espacio para la experiencia del trabajo, que no es vida, y otra para la experiencia de la vida, que no es trabajo, es por lo pronto llamativo. Esto es, lo llamativo es considerar que esta separación resulta de unas características naturales de los sujetos. Más bien, tenemos que considerar que la separación resulta de una experiencia históricamente construida. A ver, ¿qué pasa con la siguiente? No me dejen sola. ¿Qué pasa con la segunda? Y volvió al principio. ¿Y ahora avanzo? Sí, acá. ¿Ese 5? ¿Con qué? Ahí estoy. Y, pero sale de nuevo acá. Otra vez. ¿Otra vez? Bueno. Está bien. Yo no tengo problema en seguir las instrucciones si las entendiera, si me dicen cómo avanzo. A ver ahí. Estoy pidiendo ayuda. Ayuda. Estoy pidiendo ayuda. Help. Help. Si no volvemos a la primera. No. No. ¿Dónde la veo? No, no. Vamos a de nuevo a ver. Pero no puedo ver dónde lo elijo. Ahí acá, acá en presentación. Iniciar. Urgente. Así necesitamos urgente. Asistencia. Asistencia técnica. No, no, no. Gente de medios. Dale. Beso, gracias. Sí, por favor. Pero no puedo salir de acá. No puedo poner la que... Poneme la barra que tenías acá y la dejamos ahí. Está. Más fácil. Bueno, dale. Es más fácil. Sí, es más fácil. Perfecto. Ahí va. ¿Eh? Se configuran, decís. Bueno. Bueno, estamos bien. Pará. Presenta. No, no. Quiere ver, ver. Acá, acá, acá. Acá en ver le vamos a hacer acá el esquema, no. Él. No, la pantalla. El de costadito. Este, este. Barra lateral. Acá. ¿Y dónde está? ¿Por qué? Digamos que como psicólogos, no sé, patrón, somos malos técnicos. Como técnicos somos, no sé, malos psicólogos. ¿Cómo es eso? ¿Es el dicho? ¿Y salimos y la abrimos de nuevo? Sí, vamos a salir, ¿está? ¿Dónde la tenés? Bueno. ¿Eh? ¿Le decís? No, la barra como perece. A ver. La presentación. Ahí está. Ahí está. La de hacia atrás. La de hacia atrás. Ay, ya voy, ya voy. No, pero está vacía, está vacía. ¿Ves? Ya se abrió vacía. Sí, sí, porque la vimos con... Bueno, si no leo, no sé. Yo para que no se perdieran en los supuestos. Ya va a venir la sentencia. Inicial, sí, pero sale acá y no nos permite... A ver, ahí estamos. No, pero salen sin lo que pasa. Bueno, no importa. Yo para que no se... Era más una guía para que no se perdiera, pero seguimos igual. Entonces, estaba en que lo resulta llamativo es considerar que esta separación resulta de características naturales de los sujetos. Más bien tenemos que considerar que la separación resulta de una experiencia sociohistóricamente construida. ¿Hasta dónde podemos rastrear el origen de esta construcción? ¿Y qué consecuencias tiene para la experiencia de la vida y del trabajo? A mí se me ocurre que una manera de responder a estas preguntas es considerar dos ejes fundamentales de la organización de la experiencia de los sujetos, espacio y tiempo. Y voy a situar los orígenes de esta escisión en tres esferas, por supuesto en los orígenes del capitalismo. A partir de la difusión del capitalismo se produce una partición entre un espacio público y un espacio privado. El espacio público constituyó el locus ideal de ejercicio del trabajo entendido en términos capitalistas, el taller, la fábrica, la oficina. En buena parte del desarrollo del capitalismo, la conformación de este espacio especializado se asienta en las características que reviste la materialidad del proceso de trabajo. En la gran industria, con sus grandes maquinarias, el tamaño y la disposición de las cadenas y las líneas de montaje, la organización de una producción que demanda el estoqueo de materias primas, piezas y productos terminados, provoca una delimitación espacial particular. Gran industria que se abastece también de enormes cantidades de trabajo vivos, de cuerpos que deben ser reunidos, albergados y organizados para ser consumidos a lo largo de la jornada. El trabajo productivo, entendido como el resultado de un ejercicio físico de la actividad, es el que se ejecuta en este ámbito espacial. Los trabajadores deben desplazarse hacia el trabajo, tienen que incorporarse allí para cumplir con sus funciones productivas. Este desplazamiento, por supuesto, se produce desde otro ámbito, exterior y extraño, el del hogar, el de lo doméstico. Entendido como otro diferente, el espacio de lo doméstico pasó a constituir la idealización del espacio privado. Como dice Lucía Aguilar, una colega argentina que se encarga de estudiar estas cuestiones vinculadas con el mundo doméstico, el espacio privado es el resguardo del mundo del trabajo, el refugio agradable y anhelado que rescata al trabajador de los vicios y tentaciones propias del mundo, promoviendo la recuperación de fuerzas vitales y morales. Este espacio, que en su definición ya nada, si no poco y nada, llegó a tener de lo que caracterizaba a la unidad doméstica del taller artesanal medieval. Implicaba entonces una marcada externalidad con respecto al espacio público. De allí se sale para el ejercicio de las funciones productivas. Allí se vuelve para reproducirse como fuerza de trabajo. De casa al trabajo y del trabajo a casa, expresa la lógica que articula la complementariedad y la escisión de dos territorios mutuamente excluyentes y excluidos, pero, como dice Aguilar, cuyas fronteras están en permanente tensión. Por supuesto, esta organización espacial se articula con una organización y una experiencia específica del tiempo, de la temporalidad de las relaciones sociales. El capitalismo también planteó una escisión para el tiempo de vida de los sujetos, que va a transcurrir de manera diferenciada entre un tiempo de producción y productividad y un tiempo de reposo, de ocio, vinculado con la reposición de las fuerzas para el ejercicio de trabajo. El tiempo de vida se escinde y, de esta manera, no se encuentra completamente absorbido en el ritmo de las prácticas y de la socialización productiva, tal como sostienen Hart y Negri. Se escinde y transcurre entre un tiempo de trabajo durante el cual avanza una vida productiva y un tiempo de no trabajo y de no productividad, de una vida que podía escapar al comando directo del capital. Se escinde y marca una exterioridad respecto de la experiencia temporal del trabajo productivo. Por cierto, la externalidad y la complementariedad entre el espacio y el tiempo público del trabajo y del privado del hogar implicaron una particular distribución de sujetos y de funciones específicas y una valoración que, en definitiva, no expresan más que una división del trabajo social basada en el sexo. Así, la mujer será definida como madre, sujeto centrado en el espacio y tiempo del hogar y sus integrantes. Es decir, por una capacidad natural que dará circunscripta al ámbito de lo reproductivo y será caracterizada por rasgos predominantemente afectivos, amorosa y dócil, experta en el desarrollo de las relaciones entre los miembros de la familia y en la comunicación de los afectos. Pero también, naturalmente débil, necesitada de protección masculina y complemento necesario del hombre, según las investigaciones de Lombardi. Por su parte, el varón será definido principalmente por capacidades que lo harán, naturalmente, apto para el mundo público de la competencia capitalista. Actividad, inteligencia, racionalidad, seguridad, autonomía y voluntad. De esta manera, se establece una dicotomía que definirá un sujeto óptimo y apto para cada uno de los espacios-tiempos demarcados. Por un lado, el mundo privado, el del hogar y la familia, el mundo de la esfera de la vida doméstica. Por el otro, el público, el espacio del Estado y sus instituciones, de lo político, del mercado. Se instala y difunde así un modelo, como dice Antonio en uno de sus textos, de familia de padre proveedor, madre cuidadora, que supone un contrato de género que sostiene la mutua separación de las esferas, cada una con sus respectivos objetivos, saberes y reconocimiento, o falta de reconocimiento en el caso del trabajo doméstico, social. Podemos decir entonces que la separación en dos esferas, de vida de trabajo y de no trabajo, se origina en la difusión de una lógica que estructura la experiencia social desde comienzos del capitalismo y que asigna a cada una sus propios fines y sujetos, hecho por el cual, por cierto, parecen estar en equilibrio. Entonces, ¿por qué hablamos de desequilibrio? Esta pregunta nos lleva al segundo supuesto que mencionábamos, que estaba marcado ahí para que no se olvidaran, pero no lo podemos ver. Si nos atenemos al discurso hegemónico del campo del management o la gestión, pareciera ser que el origen del desequilibrio está principalmente en el plano de una experiencia subjetiva de disconformidad, de cómo se articulan en la actualidad el trabajo y la vida. Entonces, se sostiene. Los individuos ya no se conforman con desempeñarse de manera exitosa exclusivamente al interior de una de las esferas. Su afán de desempeñar un papel en cada una de ellas, en cada una de ellas, su afán de aunar trabajo y vida en una experiencia íntegra, en tanto esta integración es una de las condiciones necesarias para alcanzar el placer y la felicidad, que son como los motivos fundamentales que están discutiendo las políticas del management, en la actualidad, provoca un desbalance. Las siete. Provoca un desbalance. En su pasaje de un espacio a otro, en su búsqueda... Mostrá la anterior. Sí. Acá estaba representado el equilibrio. Digamos, esa era la del equilibrio. Entonces, ahora con esta... Muchas gracias. Muchísimas gracias. En su pasaje de un espacio a otro, en su búsqueda de una experiencia de un tiempo compartido, se rompe el equilibrio que antaño se había logrado. Pero si la separación equilibrada entre trabajo y vida de no trabajo es el resultado de una conformación estructural de las prácticas sociales, es posible pensar que algo de cómo estas prácticas se han desarrollado en las últimas décadas es causante también del desequilibrio. Desde mi punto de vista, entonces, es necesario anclar dicho desequilibrio en las características que adquiere la práctica social, es decir, en factores estructurales. Por ello, creo que podríamos ver en las condiciones de la competencia capitalista, en la relación entre capital y trabajo, y en los cambios producidos en el contexto de ejercicio de trabajo productivo a partir de la década de los 70 del siglo pasado, las condiciones que impactaron en la experiencia subjetiva del trabajo y de la vida de mujeres y varones. Sigamos entonces el mismo esquema que planteamos antes. Pensemos en términos de espacialidad, temporalidad y sujetos. Varias fueron las condiciones que dieron lugar a una renovada conformación de los espacios de trabajo que el profesor Nefa, en su conferencia del primer día, estuvo presentando de manera extensa y completa. Las empresas embarcaron en un proceso de reorganización de las estructuras, la posibilidad abierta por la implementación de los procesos de producción just-in-time que liberaban a las organizaciones de la necesidad de acumular e inmovilizar capital en piezas, partes y productos terminados, llevó a que el gigantismo fabril propio del fordismo se considerara obsoleto, tal como afirma Coriak. La tercerización de funciones permitió, en muchos casos, alivianar los costos fijos que se derivaban no sólo de las grandes instalaciones albergadoras de cuerpo que cooperaban de manera concreta, sino también de su mantenimiento mismo. Por supuesto, todo esto fue posible por la difusión de la microelectrónica y de las tecnologías de la información y la comunicación en tanto soportes de nuevos y renovados procesos productivos. Esta difusión llevó a una creciente intelectualización de la producción. Dio lugar a un consumo productivo de la fuerza de trabajo que empezó a depender menos de la apropiación de las fuerzas físicas, corporales, y amplió su dominio hacia el consumo de capacidades intelectuales y afectivas. Tal como sostiene en Jardín Negri, se produce así una transformación de los procesos productivos que implica una reducción del rol del trabajo industrial en las fábricas y una avanzada en la prioridad del trabajo comunicativo, cooperativo y afectivo. En definitiva, una prioridad del trabajo inmaterial. Y esto es así, ya que los procesos de trabajo pueden realizarse de manera casi por entero compatible con las redes de comunicación para las que la locación y la distancia tienen una importancia muy limitada. De esta manera, se da lugar al surgimiento de una cooperación abstracta que cuenta con y supone el papel cada vez más esencial de la comunicación, de conocimientos y de información entre trabajadoras y trabajadores. De una cooperación abstracta que, incluso, supone que estos y estas no necesiten estar presentes, compartiendo un mismo espacio, y que no hace falta ni siquiera que se conozcan personalmente. Es suficiente con que se relacionen a través de la información productiva que intercambian. Así, el circuito de la producción se consolida en la red y en la mercancía producida, en un nivel abstracto. Los lugares de producción pueden desterritorializarse y tender a una existencia virtual, dando lugar a un trabajo sin fronteras físicas, como sostienen Hart y Negri. Si la desterritorialización ocurre, como estos autores proponen, respecto de los espacios definidos por las empresas, e incluso respecto de las fronteras nacionales, me interesa remarcar que también acontece en otro sentido. Ciertas formas de teletrabajo, como el home office, por ejemplo, devinieron prácticas organizacionales que permitieron a las empresas paliar algunas situaciones consideradas indeseables, como el ausentismo y la rotación. Y también extender el trabajo hacia lugares extraños hasta ese momento. Así, la frontera que separaba espacios comenzó a resquebrajarse y fue posible una hibridación. En muchos casos, ya no hacía falta trasladarse de casa al trabajo y del trabajo a casa, porque el primero podría realizarse en el espacio de la segunda. La experiencia del tiempo también, y por supuesto, sufrió modificaciones. Si con anterioridad el tiempo de vida se organizaba en un tiempo de productividad y un tiempo de ocio mutuamente externos, los cambios producidos en los procesos de trabajo y en las condiciones de valorización tienden a convertir todo tiempo en tiempo productivo. Esto puede verse en la redefinición de capacidades necesarias para el ejercicio del trabajo productivo. Bajo el dominio de un trabajo inmaterial, como sostiene Hart y Negri, que supone que la producción de valor ya no depende principalmente del ejercicio físico de una actividad, sino de un ejercicio intelectual, cuyas potencialidades se manifiestan en la interacción directa con el proceso de trabajo vivo, como afirma Virno, comenzaron a priorizarse en términos generales capacidades relacionadas con el uso del lenguaje, el procesamiento de la información y el desenvolvimiento de las relaciones interpersonales. Nuevas, también entre comillas, capacidades que ponían énfasis en un saber ser, habilidades estrechamente ligadas a la ejecución de procesos cognitivos y a la posesión de herramientas acordes o ejercicio. Capacidades centradas en la actitud general de abstracción, de apreción de conceptos y de procesos, de procesamiento eficiente y no ambiguo de la información y de expresión lingüística adecuada, para lo cual se requiere, básicamente, herramientas y habilidades comunicativas y lingüísticas. Capacidades que pertenecen más bien al plano afectivo, saber participar, saber compartir, aceptar el disenso, etc. Capacidades entendidas, finalmente, en términos de competencias y de competencias blandas, que ponen el acento en un conjunto de recursos intelectuales, prácticos y relacionales, susceptibles de ser desarrollados por los sujetos. Así, las nuevas configuraciones de los procesos de trabajo y la creciente inmaterialización de la producción, pusieron el acento en el lado intelectual de una fuerza de trabajo que tendrá en lo corporal apenas un soporte, y cuya constitución se produce cada vez más antes de la entrada al proceso del trabajo mismo, en el proceso más general de socialización, que, justamente, permite el desarrollo de estas habilidades cognitivas, afectivas y relacionales. Y como estas competencias se constituyen y sostienen en un proceso más general de socialización, se pone en juego la totalidad de la vida física, intelectual y afectiva en el trabajo, y se extiende el proceso de trabajo más allá de la jornada de cumplimiento efectivo. El ejercicio de trabajo no se reduce al ajuste temporal del cuerpo a los imperativos de la producción, sino que se amplía hasta ajustar el tiempo de vida a los mecanismos más generales de la producción y de la competencia capitalista. Se difunde, por ello, un poder sobre el tiempo total de vida, en definitiva, un biopoder, como traía ayer Antonio, en el ejercicio del trabajo, como sostienen autores como Lázaro Ato, Negri, Hark, y, por supuesto, Foucault. En la grilla planteada por esta nueva organización espacial y temporal de lo social, las experiencias de los sujetos adquieren nuevos significados. Comienza a cuestionarse la validez uniforme del modelo padre-proveedor-madre-cuidadora, la incorporación masiva de las mujeres al mundo de la educación formal y del trabajo producido en la segunda mitad del siglo pasado, las críticas y las demandas surgidas desde los movimientos feministas relativas al reconocimiento de la importancia de las tareas reproductivas y de cuidados para la reproducción en términos sociales y también económicos, la redefinición de la corresponsabilidad de los varones en dichas tareas, la extensión a los trabajadores varones de la demanda de poseer y desarrollar competencias afectivas que antes se consideraban ajenas a ellos y que ahora devienen fundamentales para la realización del trabajo, pusieron en jaque la solidez de ese contrato de género. Las esferas del trabajo y de la vida entran en tensión y se desequilibran. Si madres empresarias y seos cuidadores plantean a las empresas la necesidad de lograr un equilibrio entre tiempo de vida dedicado al trabajo y tiempo de vida dedicado al hogar, es más bien porque ponen de manifiesto las consecuencias de la hibridación de ambos tiempos y espacios y el solapamiento de tareas y funciones. Si el desequilibrio entre vida laboral y vida privada se tematiza, no es por una nueva necesidad subjetiva desarrollada en abstracto, es por una nueva necesidad subjetiva surgida de una nueva conformación de la práctica social. La tematización del desequilibrio o de la necesidad de un nuevo equilibrio entonces se produce en el contexto estructural de una extensión del comando capitalista que genera cada vez más zonas de plus trabajo porque las relaciones capitalistas se expanden con la intención de incorporar todos los aspectos de la producción y de la reproducción social, la esfera de la vida en su totalidad a las prácticas de producción. Dicho esto, voy a pasar al segundo punto que propuse al principio. Al hecho de que hoy en día está naturalizada la idea de que en el marco del capitalismo actual, así como el trabajo debe ser gestionado, tiene que serlo también la vida. Esto es, se supone la eficacia de los principios de la gestión originalmente definidos para el ejercicio del trabajo productivo a un ámbito que en esa definición le era ajeno, el de la vida privada. Actualmente asistimos a la emergencia de toda una producción de discursos y de prácticas que nos demandan y nos invitan al management de la familia y de las relaciones entre sus miembros, del hogar como espacio y como dinámica, del discurrir vital mismo de los sujetos. En definitiva, a la gestión de la vida privada cotidiana. La difusión de los discursos y de las prácticas del dispositivo managerial al ámbito de la vida cotidiana es un proceso espeso repleto de complejidades que implica la suposición de que las prácticas de gestión del trabajo son efectivas, necesarias y deseables para la gestión de la vida de los sujetos. Más aún, implica la suposición de que todo aspecto de la vida de los sujetos es pasible de un proceso de gestión que opera y debe operar bajo los mismos parámetros, principios y espíritu que el management de los procesos de trabajo. La racionalización, el comando, el control, la medición y, por supuesto, la productividad. De esta manera, la tarea de restituir el equilibrio entre las esferas del trabajo y de la vida no depende solamente de unas buenas prácticas de gestión organizacional, sino de la puesta en juego por parte de los individuos mismos de los principios y la lógica de la gestión a la organización de su vida como un todo. Esta difusión contribuye a la naturalización de la gestión. Entiendo por naturalización el resultado de un proceso de difusión de principios, valores, lógicas de funcionamiento, prácticas discursivas y no discursivas de las que se desdibujan hasta hacerlas desaparecer las condiciones sociohistóricas de su emergencia. Esto es, los procesos de gestión se entienden como la ciencia entiende los procesos naturales, como dice Metzger, universales, atemporales, autoproducidos, transparentes. Naturalizar un proceso de esta manera implica dejar de considerar los resultados de una práctica social situada que podría ser otra de la que efectivamente ha sido. varios investigadores franceses han comenzado desde hace algunos años a dar cuenta de los aspectos generales de esta naturalización del management. Se refieren a un proceso de gestionalización que afecta a todas las actividades sociales para las que se espera la aplicación de los principios y dispositivos que hacen a la regulación de las empresas. Para estos autores se produce la emergencia así de un modelo de gestión que pretende convertirse en universal bajo el imperativo de la performance gracias a la importancia concedida a la eficacia y a la búsqueda de la acción constante tal como afirman por ejemplo de Golechac, Crepo, Metzger, Jacot. Desde mi punto de vista las caracterizaciones y los análisis de algunos de estos autores con toda su riqueza y agudeza pierden algo de su fuerza al vincular casi exclusivamente esta naturalización del management con el cumplimiento de un rol hegemónico en el sentido en que la ciencia política le da este término. Es decir, no se trata solo de la imposición de una forma de pensar la realidad sino de una forma de vivirla. A este proceso que caracteriza nuestra época Metzger lo denomina gestionalización de la vida a veces a mí me gusta denominarlo managerialización de la vida cotidiana y entiendo por tal el proceso por el que el management sobrepasa sus límites de aplicación originales y sus principios su retórica y sus prácticas se trasladan hacia la organización y el control de un espacio de actividad que hasta hace unas décadas se constituía como lo opuesto el de la vida privada cotidiana incluso los discursos dominantes parecen resaltar que no hace falta estar calificado como manager o pasar por un proceso de certificación ni siquiera trabajar efectivamente en una empresa para aplicar con eficacia los principios de gestión es suficiente con acceder a una versión vulgarizada de sus principios y de su lógica para poder gestionar y gestionar con éxito existen numerosas maneras en las que opera esta vulgarización cursos conferencias artículos en publicaciones de difusión general prolongando la idea de Foucault con respecto a la forma empresa sobrepasar los límites tradicionales del management profesional permite multiplicar el modelo económico de la competencia para convertirlo en modelo de las relaciones sociales y de la relación del individuo consigo mismo la managerialización y la desprofesionalización operan la naturalización y en última instancia la banalización y vulgarización de ciertas formas de ver de pensar que son propias de la gestión dado que como dice de Golejac la gestión supone una interpretación del mundo esta interpretación propuesta tiene un efecto retroalimentador dicen Metzger y Benedetto Meyer el dispositivo apunta a reforzar la ubicación del trabajo productivo ahora extendido como articulador de lo social y a partir de esta naturalización refuerza la vinculación del sujeto con el trabajo incluyendo todos los aspectos de la vida por otro lado tiende también a presentar la relación entre capital y trabajo en otros términos que los del antagonismo devenido un capitalista que administra su propio capital como decía ayer Antonio sobre el cual se supone que tiene total poder de decisión en tanto es su propia vida la trabajadora y el trabajador son invitados a considerarse otros capitalistas más en paridad de condiciones con los capitalistas que detentan la real posesión del capital y son invitados también a entrar en la competencia arena común de los encuentros del mercado de esta manera el antagonismo entre capital y trabajo queda subsumido e invisibilizado en una supuesta relación entre pares finalmente tiende a imponer un nuevo paradigma la comprensión del lugar que ocupa la familia y las actividades del ámbito privado en la reproducción social y en el futuro del individuo según este dispositivo y cito aquí a De Golechac la familia se transforma en una pequeña empresa encargada de producir niños empleables y de proporcionarles armas para enfrentar la guerra económica llegados a adultos serán invitados a realizar regularmente balances existenciales cada uno deberá aprender a gestionar su vida y a gestionarse a sí mismo ya no se trata simplemente de que la vida privada es un ámbito de reproducción de la fuerza de trabajo en general sino que es el ámbito en el que se produce una fuerza de trabajo que asume en sí misma la tarea de desarrollar y hacerse cargo de su condición de empleabilidad en la confluencia de la gestión del trabajo y de la vida en el capitalismo actual la eficacia de la aplicación de las herramientas o los principios del management en la vida privada se da por descontada así como la importancia de la fusión de la subjetividad privada con la pública las invocaciones al liderazgo a la planificación o la evaluación y la eficacia de las herramientas manageriales son los ejes en torno a los cuales gira esta propuesta en términos amplios de la managerialización de la subjetividad neoliberal en la confluencia de la gestión del trabajo y de la vida se diluye la especificidad de los ámbitos y de las actividades lo laboral y lo extralaboral lo profesional y lo hogareño perdón para puntualmente teñir uno con los colores del otro se trata de ser en el trabajo como se es en el hogar y ser en el hogar como se es en el trabajo funcionar en casa como se funciona en la empresa vivir en la empresa como se vive en casa aplicar los principios de gestión para ser productivo los sujetos y el hogar como debe ser productivo el trabajo en definitiva para seguir siendo un trabajador una trabajadora fuera y dentro de las fronteras de la organización se trata de inculcar aunque uno mismo no sea manager simplemente por el hecho de vivir en un contexto atravesado por la economía por la competencia por la empresa en definitiva por el trabajo los principios básicos del management para comenzar a ver los actos cotidianos más banales bajo el prisma de la administración capitalista desea Foucault que la legitimidad de las prácticas se evalúa desde el punto de vista de sus efectos deberíamos pensar entonces en los efectos que estas prácticas que proponen la gestión del trabajo y de la vida buscan generar sigamos aquí a de Golechac brevemente este autor dice las energías físicas cognitivas y psíquicas son transformadas en capital y en fuerza de trabajo lo que deja al individuo ni tiempo ni fuerza ni disponibilidad para otra cosa ni para recuperar el sentido de las palabras de su deseo ni para inventarse una existencia en cada periodo de su desarrollo el individuo debe establecer una compatibilidad existencial para dar prueba de su empleabilidad la vida humana debe ser productiva la sociedad deviene una vasta empresa que integra a los que son útiles y que rechaza a los otros cuando Foucault analiza la matriz de pensamiento económico y las teorías de capital humano en el curso del 78 al 79 dice lo que hago aquí es apenas ciencia ficción se trata de una especie de problemática que en nuestros días empieza a ser corriente 40 años después a partir de las prácticas que hoy están entre nosotros como si fueran de todos los días como si nada podríamos decir que ya no se trata de ciencia ficción o que la realidad ha superado efectivamente a la ficción y que un management sin fronteras que gestiona el trabajo al igual que la vida deviene un dispositivo fundamental en la búsqueda de un solo efecto la construcción de una subjetividad cuyo único valor deriva de la posibilidad de mutarse en capital muchas gracias bueno gracias marcela abrimos el espacio para comentarios preguntas estamos con tiempo estamos todavía despertándonos no vieron las otras filminas osvaldo o antonio la tecnología sin los seres humanos no existe en principio cuando hablas de dilución o creo de dilución no anoté así que bueno no tenía un power entre la relación capital-trabajo estás hablando de los management ¿no? estás hablando solamente del management esa es la pregunta digo porque en realidad esa dilución es la condición permanente del capitalismo de diluir esas relaciones en el caso del management claro lo que pasa que ¿todo bien? sigo para y luego la diferencia entre la sociedad antigua y la sociedad moderna la separación entre vida privada y vida pública es propia de la sociedad moderna se rompe esto paradójicamente se rompe esto se rompe esta separación entre la vida pública y la vida privada y parecería como que el capitalismo necesitó romperla justamente para propagar la producción hacia ese sector digamos para poder acumular en ese sector la pregunta sería ¿se da en todos los trabajadores o también solamente en el caso de todos los trabajadores o solamente en el caso del management digamos pienso en el pienso en términos de la reposición de la fuerza física esa reposición de la fuerza física en el caso del management puede ser no necesaria y también genera algo de satisfacción en términos de la invasión de la vida privada por parte del trabajo y en el caso del resto de los trabajadores a lo mejor no puede ser porque hay que reponer esa fuerza física para seguir produciendo Gracias Marcela por la por la conferencia tenía dos preguntas una es como un poco respecto a la especificidad de los procesos en América Latina o sea el modelo digamos de esa división de esferas de temporalidades de roles de sexo en trabajo productivo y reproductivo sobre todo estoy pensando como en la historiografía más feminista que ha mostrado como en el caso de América Latina sobre todo sectores medios populares mayoritarios femeninos trabajaron siempre articulando espacios productivos y reproductivos y ahí se conecta un poco con algo que creo que trata de plantear Osvaldo de qué tan es extendible o no esta matriz de análisis para distintos segmentos de la fuerza de trabajo de las posiciones de clase porque entendería sino que es más un análisis como conversamos ayer como del diagrama o de la racionalidad pero que efectivamente de ahí a cómo eso efectivamente se ha desplegado se ha articulado entonces si pudieras comentar un poco un poco de eso también a propósito de formas de constitución de hogar en América Latina muchas veces marcado por jefaturas de hogar doméstica sin presencia digamos del padre proveedor entonces ahí hay un montón de dinámicas que tienen que ver con las formas más de posiciones semiperiféricas del sistema mundo capitalista en que los procesos de acumulación y reproducción funcionan como de otras maneras entonces eso era un primer punto si podías comentar cómo articulabas eso en tu visión y la otra pregunta es más más como en un registro más teórico que cómo tú ves la relación entre estos conceptos de managerialización de la vida y lo que en otros autores se habla como una neoburocratización o sea es hay como autores que hablan de la managerialización de la vida y otros que más bien hablan como de cómo la expansión de estos principios de protocolización de estandarización de racionalización formalización de instrumentación del trabajo de la vida serían más bien una expansión de una cierta lógica de racionalidad burocrática entonces una cosa que nosotros siempre ahí discutimos si esa managerialización es una forma contemporánea de la lógica de la burocratización o la managerialización es una forma distinta a la burocratización no sé si cómo ves esa relación una preguntita más se me atacan los tres sencillas se me pusieron los tres se conflotaron se pusieron juntos no tendría que haberlos me preguntaba no me preguntaba no no del todo claramente pero vos hablás de una imbricación por decirlo de algún modo entre tiempo de vida y tiempo de trabajo y una dilución de ambas dimensiones y me preguntaba si así como parece que no queda espacio para la vida como se pensaba separadamente digamos antes ¿qué pasa con la organización de trabajo tal como era pensada o es pensada no lo sé desde la por ejemplo psicología del trabajo y las organizaciones en esta especie de dilución o imbricación es es solo una o prioritaria o hegemónicamente una invasión una inoculación de lo organizacional en la vida o hay una dilución de lo organizacional ¿alguna otra pregunta? sí digo recogemos después bueno muchas gracias por esta presentación yo lo que quería decir es que también si recurrimos a la historia esto no es nuevo digamos yo pienso básicamente en la en la particular lo que significó el fordismo básicamente que trató de domesticar a los trabajadores en su vida doméstica para que no perturbaran el funcionamiento de la cadena de montaje y por eso Ford estuvo en el origen de esto de los alcoholistas anónimos por ejemplo de alguna manera para evitar que los lunes fueran un lunes negros en la fábrica y digamos lo que pasaba en la vida privada podía impactar sobre la cadena de montaje y eso de alguna manera me parece que fue importante y como se sirvió Ford de la educación de alguna manera y de la alfabetización de los trabajadores que en aquel momento eran casi todos extranjeros para que en su digamos la transmitieron valores en el sistema educativo para formar de alguna manera lo que era el trabajador de Ford Ford Men que era un poco lo que él buscaba bueno y en la y en la actualidad la otra cosa que ocurre me parece a mí que con esta búsqueda de la intensificación del trabajo lo que hay es una especie de invasión de la empresa sobre la vida doméstica además de la managerización de acuerdo pero lo que hay ahora es que con las nuevas tecnologías ya no hay esa división entre trabajo y vida doméstica porque cada vez más gracias a las nuevas tecnologías la gente la gente termina su trabajo o sigue trabajando en su casa básicamente con el telefonito o con la computadora que le da la empresa y básicamente en su vida privada sigue trabajando sin cobrar horas extras de alguna manera que hay esto me parece que es también bueno y en la actualidad la mayor parte de las actividades en el sector informal esa frontera entre vida de trabajo y vida doméstica ya desapareció porque básicamente es lo mismo trabaja y vida no hay frontera de modo que eso es un cambio también del capitalismo en la actualidad para colonizar la vida privada de alguna manera y para no perturbar la extracción de plus valor me parece que eso es algo que viene de lejos y que ahora lo que sí es cierto es que con toda esta situación de crisis y reducción del salario o lo que fuera en la vida doméstica en buena parte de las discusiones de las conversaciones de la vida doméstica es de alguna manera cómo reducir los costos cómo economizar tiempo y hay una lógica del uso del tiempo de trabajo que es infernal básicamente porque la gente trata de ahorrar tiempo para llegar temprano para los chicos del colegio para transmitirse mensajes poniendo poniendo fichas en la heladera porque no tienen tiempo para conversar como que hay una lógica que digamos que transforma la vida doméstica ¿no? Una preguntita más y después en todo caso hacemos una segunda ronda para que no te olvides de lo que te pregunta Bueno felicitaciones por la presentación muy clara por lo menos porque la pregunta viene de un lado un poco más biológico la pregunta en concreto es ¿qué lugar ocupa en el marco teórico de la psicología de las organizaciones y el trabajo los avances que se han hecho desde las neurociencias y la epigenética cuando uno intenta interpretar arrancaste con un análisis poniendo la espacialidad y la temporalidad como un elemento clave ¿no? y la epigenética de eso lo mira y dice bueno desde el punto de vista físico ese trabajo físico que el capitalismo explotó fue el mismo que el cromañón tenía hace dos o tres millones de años pero desde el punto de vista cognitivo que es lo que se aprieta en estos últimos tres siglos hay muchos autores desde las neurociencias que dicen que nosotros estamos genéticamente preparados para una sociedad primitiva que ya no existe ¿no? Daniel Canclini un neurofisiólogo argentino por ejemplo es el que estudia sobre todo los ciclos del sueño y cómo puede influir eso en esta nueva modalidad de trabajo que el trabajo inmaterial que básicamente dice que no estamos preparados para eso ¿no? entonces esa era una pregunta ¿qué lugar ocupa en el marco teórico de toda esta información estos avances que se han hecho porque todo esto tiene un espejo que se lo denominan como los espejos bioquímicos de la realidad que básicamente se expresan en el gran problema desde la salud ¿no? yo soy médico de la salud ocupacional lo miro y es el auge de la enfermedad crónica no transmisible como el espejo más tangible de esa multifreña de la que estamos hablando ¿no? entonces quería saber eso si en las consideraciones ¿qué mirada se tenía hacia las neurociencias como marco teórico? bueno muchas gracias por las preguntas que son bastante difíciles entonces voy a tratar de de contestar en términos generales y después con algunas especificidades primero una más de de alcance digamos más macro yo estudio procesos de la grilla esta no es una huida a la respuesta pero es una contextualización mi interés o mi mirada siempre recae me interesa saber cómo se construyen las distintas grillas de racionalidad que plantean las condiciones de la experiencia de los sujetos y ciertamente esa mirada de la grilla desde la grilla tiene dos limitaciones si querés por un lado plantea el plano más amplio la tecnología no está muy amiga mía plantea el plano más amplio y general y disluye las particularidades pero justamente por plantear el plano más amplio y general también a mí me parece que marca las tendencias engancho con un poco para responderle Osvaldo entonces si vos me dijeras esto afecta solamente a un segmento de trabajadores particulares ubicados en un lugar específico de la reproducción o de las relaciones capitalistas como son los managers yo diría que no pero si ahora principalmente pero me parece que en términos de tendencia va marcando ciertos pasos y ciertas pautas que de alguna forma se van difundiendo después esto que yo mencionaba sobre el tema de la managerialización el uso o la apropiación o el recurso a la vida privada por supuesto que no es una novedad en el capitalismo como bien decía el profesor Nefa lo que cambia me parece es la forma ¿no? una cosa es regular la vida desde afuera en los sistemas de las company town fordistas y todas esas cuestiones en los que se busca que de alguna forma los trabajadores sigan estando en condiciones de participar de las actividades de producción o puedan integrarse al mercado en términos de consumidores de sus propios productos y ahí tenés una regulación de la vida es una cosa distinta a una apropiación completa de la vida en términos bien biopolíticos digamos que tiene que ver directamente con la producción entonces ahí me parece que es donde está entre comillas la novedad que ya no es tan nueva digamos lo que había que pensar entonces claramente en un hogar monoparental que está a cargo de una madre es altamente probable que esa madre desempeñe las funciones de madre y padre entonces va a ser cuidadora y proveedora al mismo tiempo y en todo caso lo que habría que ver es cómo desempeña esos roles siguiendo qué patrones de masculinidad o feminidad según el caso eso por un lado esta managerialización de la vida a mí me llama mucho la atención en términos en los términos más cotidianos y acá sí me parece que no afecta directamente al segmento de los gerentes o los managers cuando vos en las revistas femeninas esas que yo por ejemplo me pongo al tanto de las novedades cuando voy a la peluquería es la bibliografía de peluquería entonces no sé una suponete la revista Olala que es típica para mujeres encontrás artículos donde invitan a las mujeres a hacer un foga de su hogar un foga es decir tenemos que ver las fortalezas las debilidades las oportunidades y la otra que no me acuerdo las amenazas gracias por algo no me acuerdo las amenazas lo que están haciendo o sea no es organizar tu tiempo como podría ser la lógica más general de todos los manuales de la economía doméstica de la época fordista bueno es lógico estamos en una una sociedad capitalista donde el tiempo es la variable fundamental de la producción entonces no es que la lógica doméstica está exenta de esa organización temporal del trabajo pero cuando te están pidiendo que hagas un foda de tu hogar cuando te están pidiendo que consideres por ejemplo que proveerla la cena es lo mismo que hacer un stock entonces te enseñan a hacer un stock ahí la avanzada ya es distinta por lo menos a mí me resulta distinta y me resulta llamativa ¿no es cierto? entonces claramente si nos vamos a la ciudad digamos al conurbano bonaerense en Argentina y vos cualquiera que estuviera trabajando nosotros en la universidad de Quilmes trabajamos con un grupo haciendo investigación en un programa que se llamó el Ellas Hacen que ya no no existe más que era un programa de promoción e inserción en el espacio laboral de mujeres en situación de vulnerabilidad ¿no? mujeres que sufrían violencia de género con hijos discapacitados etcétera etcétera estaban detrás de esos programas el texto de la política del ministerio era en términos de gestión cuando después hablabas con las mujeres no les ibas a decir vos lo que tenés que hacer es un foda de tus ocho hijos porque no era un discurso que fuera significativo y además que tampoco fuera importante entonces ahí se trabajaba en otro nivel pero la bajada era una bajada en términos de ayudarlas a gestionar porque bueno sus hijos tenían que convertirse en sujetos empleables de alguna manera entonces como eso ese querés discurso de la grilla va permeando y se va metiendo es lo que a mí particularmente me interesa no te podría dar datos precisos o sea cuantitativos de cómo se da esta esta vinculación después Miriam vos me habías preguntado a la imbricación de tiempo de vida tiempo de trabajo o no ¿cómo? espera ¿dónde lo anoté? organización de la vida ¿no? ¿qué vinculación de la organización a la vida y de la vida a ver recordame organización de trabajo y vida sí no yo no sé como a ver si yo pienso en en los materiales con los que yo estoy digamos más cotidianamente en contacto es como que no hay desde las empresas hay un conjunto de políticas que se establecen como beneficios que apuntan más a tratar de generar una marca empleadora yo te lo pongo en los términos de la gestión ¿no? una marca empleadora porque lo que importa es atraer a los talentos ¿no? que es otra palabra así top en el universo de la gestión entonces lo que se busca establecer desde adentro de las organizaciones es un conjunto como de elementos facilitadores para que los sujetos organicen su vida entonces te doy política de Flex Friday viernes flexible vos hacé lo que quieras con el horario del viernes pero es hacé lo que quieras ¿no es cierto? entonces se da como una especie de contexto en el que se tratan de mantener o establecer ciertas condiciones que los sujetos sientan como que están en mejor situación para justamente autogestionar esta relación entre vida privada y vida de la organización pero siempre como es una demanda de o es una demanda de o de los sujetos individuales que ya están dentro de las organizaciones o es una demanda de la sociedad que quiere ver marcas empleadoras que es el otro de Inmotiv ¿no es cierto? marcas empleadoras atractivas entonces cuando vos te fijás quienes están en el ranking de los Great Place to Work ¿no? y ves todas las 10 primeras empresas seleccionadas por la gente para como los 10 mejores lugares para trabajar y ves por qué y las principales razones siempre tienen que ver con las políticas de flexibilización no sé si conteste mucho tu pregunta lo que pasa que no es un a ver te pongo un flex Friday pero el Sunday me atendés el teléfono o sea no es no es todo tan sencillo digamos como diría mi abuela un toma y daca sería creo que de alguna manera lo que me preguntó el profesor ya lo contesté antes con respecto a las neurociencias no tengo demasiado conocimiento del campo yo me he acercado al tema de las neurociencias a partir de simplemente alguna investigación que he hecho acerca de cómo la metáfora del cerebro empezó a incursionar en los discursos gerenciales hace ya algunos años o sea que mi conocimiento es muy del ego con respecto a eso pero sí en la conformación de esta grilla de la que hablaba antes las neurociencias ocupan un lugar destacadísimo de hecho ayer en el simposio yo hacía la presentación hay que pensar por ejemplo que grandes empresas en Argentina grandes en términos de facturación en cantidad de empleados en importancia y sobre todo las que tienen que ver con el desarrollo de productos inmateriales como software y todo ese tipo de cosas en sus comités contratan neurocientíficos es decir yo he entrevistado gerentes que son provienen del campo de las neurociencias y las aplicaciones que tratan de hacer es tratar de desarrollar software que puedan entender las interacciones humanas en términos de las neurociencias a los fines de establecer después parámetros de gestión entonces tienen hoy día un lugar muy muy importante en las empresas que van marcando las juntas no en todas obviamente una pyme no tiene vinculación directa con estos desarrollos pero están muy presentes hoy día en las empresas pero mucho más que eso no te puedo ¿Con fin de aumentar la productividad? Obvio ¿Con fin de cuidar de los trabajadores? son uno vinculado con el otro claramente claramente sí a ver aumentar la productividad entendiendo que hay un gran sector de los trabajos que hoy día la productividad depende de la calidad y la cantidad de las interrelaciones sociales entonces ese es el punto no incrementar la productividad a la manera fordista necesariamente sino estudiar el tipo de vinculación afectiva y cognitiva que las personas pueden desarrollar en el trabajo para partir de ahí establecer políticas de comunicación de vinculación detectar como yo explicaba ayer ¿no? quién es el lobo solitario aquel que no puede interactuar ¿no? quién es el líder que resulta también en el sentido de manada ¿no? quién es el que va convocando a otras personas y los desarrollos de las neurociencias están muy adentro de mano de sus propios estudiosos ¿no? que tratan de convertir estos en sistemas pero más que eso no te puedo no sé cuál es el horario Silvia de cierre de la mesa ya estamos damos lugar a alguna otra pregunta si es que hay o damos por cerrada la quedan cinco minutos sí me retrupo me quedé pensando Marcela a propósito de cómo tú partiste la presentación que eran estas clases con los estudiantes de las áreas de recursos humanos porque que es como la siguiente pregunta ¿no? es tú planteas que que toda la forma de pensar el balance vida privada y trabajo partiría como de un cierto supuesto de esa división clara de feras y de tiempos como preocupación y lo que tú estarías mostrando es que justamente ese supuesto en el fondo está desestructurándose sí entonces la pregunta es cómo tú verías ahí esa relación respecto a cómo porque hay como una contradicción entre decir el desafío de la organización es generar un balance entre vida privada y vida laboral asumiendo esa manera de decirlo supone que hay algo que es la vida privada que es distinta de la vida laboral y entonces ahí hay como una tensión si es que esa distinción se está reconfigurando y lo que pensaba es que me parece y algo en la línea de lo que decía Osvaldo que claramente las estrategias de gestión para el segmento de managers de cómo abordar esa tensión es muy distinta para segmentos ocupacionales de menor calificación me parece que respecto a los managers efectivamente como la promesa de la empresa es decir mira deja de pensar en términos de vida familiar y vida laboral todo esto es tu vida trata de hacer todo esto productivo acá en el trabajo puedes descansar en la casa puedes trabajar o sea es una apuesta por resolver eso a partir de la difuminación de esa frontera y crear una unidad más grande como de empresarización de la experiencia pero en los niveles de más baja calificación o de media calificación sí y desde las demandas de los trabajadores y trabajadores sí es muy clara que políticas por decirlo así más tradicionales decir no yo me quiero ir el viernes a las 12 porque una cosa es mi vida laboral y otra cosa es mi vida familiar entonces yo creo que ahí hay experiencias subjetivas y formas de relación al trabajo y a esa distinción que más allá de la grilla también son diferenciadas sí y además son diferenciadas en términos también más reales en tanto y en cuanto muchas veces en esos segmentos altos esa posibilidad de conciliación está favorecida por el hecho de que pueden tercerizar las funciones de cuidado o de reproducción y en los otros o sea contratando directamente ¿no? entonces hay una una adicional si querés y en las otras en los otros segmentos esas posibilidades se dan siempre o mayoritariamente apelando a la colaboración de otros colectivos que terminan siendo mujeres ¿no es cierto? la vecina la abuela la prima etcétera etcétera eso por un lado de todas maneras este intento de aunar o difuminar la vida laboral y la vida privada en este segmento superior mismo no es vivido necesariamente como algo beneficioso en algunas entrevistas que hemos hecho con Diego salen que te dicen no quiero yo no quiero quiero irme a las 5 a mi casa porque me voy me quiero ir a tocar música con un grupo que tengo o sea no es algo que por más que venga publicitado es bienvenido para toda la masa de este de trabajadores ¿no? entonces por eso digo una cosa es la grilla y otra cosa es como esa grilla permea y afecta no afecta a todos los individuos por igual aun estando en un segmento superior hay otros que si te dicen bienvenido me encanta todo esto porque yo manejo todo todos los ámbitos y al mismo tiempo también encontrás por ejemplo la clase esta sobre equilibrio la di la semana anterior a venir acá en un grupo de 32 próximos gerentes de recursos humanos de los cuales 29 son mujeres y tenemos 3 varones nada más y es muy llamativo porque sus comentarios siempre son desde el lado de las figuras hegemónicas porque yo quiero estar con mis hijos y cuando llego a mi casa tengo que tener la comida y cuando entonces reproducen lógicas que uno dice bueno habría un cierto segmento que tendría que estar más relajado con respecto a estas demandas y los roles siempre siguen siendo estos entonces no sé cómo hago por suerte la empresa por suerte pero siempre es un por suerte en función de cumplir con el rol de madre cuidadora entonces es como la realidad siempre más compleja que la grilla sería como el conjunto de ideas que en un determinado momento socio histórico se convierten en dominantes y permiten interpretar la realidad y actuar en función de eso no la grilla de inteligibilidad dice como el mapa hablando del mapa mental bueno muchas gracias Marcela muchas gracias a todos por su participación chau